Si nos obligaran a ver en loop un solo partido por el resto de nuestras vidas, todos los argentinos elegiríamos el mismo, ¿no? San Martín de San Juan 0-0-1 No, antes, 1986. Argentina, Inglaterra. El partido definitivo. El que significó mucho más que un mundial y del que hoy se cumple un nuevo aniversario. Así que en tenés que saberlo vamos a aprovechar este nuevo aniversario para contarte curiosidades de ese partido que hoy está en el ADN de todos los argentinos. Aunque no lo creas, a menos de dos días y en medio de un mundial, Argentina no tenía camiseta para jugar ese partido. Es completamente gratis. Uy, mira lo que hace Vivas. ¿Qué pasó, Vivas? Se sacó la camisa. Perdió la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Ibamos a jugar en cuero? Bueno, no, tanto no. Pero la marca había hecho unas camisetas suplentes que eran más pesadas que Bilardo en un casamiento. Entonces el Larigón se encaprichó y mandó una asistente a buscar camisetas más livianas por todo México. O sea, igual este Larigón no lo van a tomar, lo mando a la reconcha de su madre. Así, a menos de un día de jugar con Inglaterra, se consiguieron camisetas de una calidad similar a la de tu equipo de Fútbol 5. Entonces cuando Bilardo y Maradona dieron el ok, pusieron a las mujeres a coser los escudos y los números en una camiseta que quedó para la historia. A los seis del segundo tiempo, Diego Maradona hizo el primer milagro de la tarde. Un metro y medio mide Diego Maradona y te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Diego se anticipa a Shilton para peinarla y poner así el 1 a 0. Y claro, los ingleses se pusieron como locos y empezaron a correr al árbitro por toda la cancha diciéndole que había sido mano, pero por suerte no había bar y hoy tenemos uno de los goles más recordados de la historia. Peter Shilton, la tenés adentro hace años, ¿eh? La realidad es que meter un gol histórico es algo que pueden hacer muy pocos jugadores. Pero meter dos goles históricos en un Mundial, en un mismo partido y en menos de cinco minutos era lo que solamente puede hacer Diego Armando Maradona. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Ese día Diego se mandó el gol del siglo, gambeteando hasta la reina de Inglaterra. Barriete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Cerca del final Inglaterra descuenta, pero ya no había nada que hacer. Diego y la selección argentina lograron algo increíble. Que hoy se hable más de un partido de cuartos de final que de la mismísima final de la Copa del Mundo. Y como si fuera poco haber hecho el gol más argentino de todos. Y el más importante de la historia de los Mundiales, cuando terminó el partido Diego se tomó un rato para tener la mejor conversación telefónica de la historia. Buenas tardes señor, ¿puedo hablar con el señor López Murphy? Lo pusieron en comunicación con Doña Tota y emocionó a todo el planeta. Me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo pudo parar una mamá. Para hermano, no pudo más. Diego tardó un par de años en reconocer que ese gol había sido con la mano. Dijo que había sido con la cabeza, pero con la ayuda de la mano de Dios. Sobre el gol más importante de la historia dijo que había levantado al pueblo argentino después de la guerra de Malvinas. Y si bien la mayoría de los ingleses que jugaron ese partido elogiaron a Maradona, hubo uno que se quedó recaliente. Y claro, ese fue Peter Shilton, el arquero de Inglaterra, que no lo quiso ni invitar a su partido homenaje. ¿Y quién quería ir a tu partido? Hasta acá llegamos con Tenés que saberlo y para vos. ¿Cuál partido más importante de la historia?